Bueno, y volvemos a trabajar en vivo desde el barrio Jardín Municipal con estos delincuentes que ya no perdonan nada, ni siquiera a un bebito arriba de una sillita de una bici. Fue en horas de la tarde, a una mamá que iba con su pequeño hijo, estaba Belén Salvañá trabajando allí en el lugar, conmoción de los vecinos, que también salieron a ayudarlos. Bueno, tenés todos los detalles, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Imágenes tremendas. ¿Qué tal, Leo? Suena y a buen mediodía para ustedes, para todos. Los vecinos, exactamente, esa es la palabra. Hay conmoción, hay zozobra, hay hartazgo. Los vecinos dicen hasta cuándo. Y déjenme mostrarles, ¿no? A la una del mediodía la cantidad de vecinos que se fueron acercando a este lugar para decir, bueno, basta, necesitamos que haya más patrullajes policiales, que no vuelvan a suceder estas cosas. Bueno, como ustedes lo señalaban recién, decirles que sobre lo que es exactamente la mitad de la cuadra de calle Bolivia al 1300, en la zona noroeste de Rosario, exactamente en este lugar, fue donde comienza este episodio que realmente da escalofrío. Le vamos a pedir a Mariela que se acerque, que Mariela tiene un comercio, Sonia Leo, a mitad de cuadra de este lugar, y ella vio y escuchó todo. Y fue una de las primeras personas que pudo salir a ayudar. ¿Qué querían los delincuentes? ¿Querían la bicicleta o querían el bolso que iba adentro del canasto de esta bicicleta? Lo cierto es que cuando ellos robaron, comienzan a arrastrar la bicicleta, la mujer que iba a bordo se cae, y el bebé queda enganchado en la sillita. Vamos a hablar con Mariela y vamos a acercarnos, Javi, si te parece, algunos metros para mostrar la bicicleta que quedó en esta cuadra, porque la mamá, por supuesto, que lo único que quiso fue ir al hospital a ver cómo se le podían curarnos todas las heridas que tiene el pequeño bautista de un año y ocho meses. Mariela, esta es la bicicleta, quedó acá en la cuadra, ¿qué viste, qué escuchaste? Yo estaba en mi comercio, sale el proveedor que estaba atendiendo, vuelvo a entrar, salgo a buscar algo que me olvide y ahí veo cómo arrastran una bicicleta y yo veo al bebé. Cuando veo al bebé, agarro, salgo y empiezo a gritar para que larguen la bicicleta porque el bebé lo iban arrastrando. Desde acá hasta Lialiamén, que es la calle que dejaron tirada la bicicleta, salí yo a gritar, a gritar con la mamá y bueno, ella se dio cuenta que el bebé se paró y bueno, los fue a correr a buscarlo, pero te juro fue horrible ver cómo arrastraba encima los de la moto, era un hombre iba adelante y una chica y lo único que hicieron la tenían así. Ellos arrastraban la bicicleta desde el canasto, fíjate Soña y Leo que en este momento está desenganchado y el nene quedó en la sillita porque iba enganchado en la sillita correspondiente y la mamá se cayó, por eso es que la mamá queda a mitad de cuadra. Exactamente acá quedó y yo me di cuenta cuando salgo lo que hago de frente, tengo la ventana de frente y ahí vi. Los vecinos gritaban, me imagino la desesperación. Fui la primera que salió a gritar y ahí empezaron a salir todos, yo gritaba para que la larguen, por la criatura, no la bicicleta. Era la criatura, ver la impotencia que ese bebé quede enganchado y cómo la arrastraba en la mina ni bola. La mujer que iba atrás, que la que enganchó la bicicleta, no tiene alma. Era una pareja, un hombre que manejaba y la mujer que era quien arrastraba la bicicleta. La bicicleta con la moto, todo. Fue espantoso, te juro, algo que nunca vi en mi vida. A mí me han tirado, me han golpeado, me han robado, pero ver esa cosa de tener un bebé así, no. Hoy tuvimos la posibilidad de verlo, ellos están muy atemorizados, la mamá, la familia Bautista, no querían dar más testimonios de lo que sucedió. Bautista, Sonia Leo, estuvo varias horas en el hospital siendo atendido. Pero ustedes les dieron la primera ayuda, ¿no? Se les puede ver la yema de los 10 dedos de la mano lastimadas, la carita, la panza, la boca, el chichón. Estamos todos conmocionados, quedamos todos mal en la cuadra. No por el cierre, porque ya uno ya se acostumbra, pero ver lo que le hicieron a una criatura que no se dieron cuenta. ¿A qué velocidad iba la moto, Mariela? ¿Iba fuertísimo? ¿50 metros a qué velocidad? No, iba fuertísimo porque después, cuando largan la bicicleta acá en la esquina, doblan en estrada y casi se chocan a otra gente, que estaba saliendo de las casas. Fíjate vos si no iban rapidísimo. No lo podíamos ni agarrar. Estamos shockeados acá con Sonia Belén. Escuchando a esta señora, la verdad que lo relata con tanto conocimiento de lo que vio y de lo que no puede creer además. Y estamos iguales nosotros. No podemos entender tanta hazaña con un bebé de un año. Y no es cuestión de género, ¿no? Pero imaginarse a una mujer participando de ese tipo de atraco tan violento, donde la víctima es otra mujer y además su bebé de un año y medio, la verdad que no entra en la cabeza. No entra en la cabeza. Sí, y sobre todo cuando uno dice qué buscaban, ¿no? Por eso yo empezaba la nota diciéndoles qué querían, el bolso que iba en el canasto, querían la bicicleta. Ya ni saben prácticamente, ¿no? Cuál era el botín. Y esto también termina siendo lo que más duele, ¿no? Porque arrastrar a un nene de un año y ocho meses, más de 50 metros, por un bolso que como me dijeron hoy, no tenía más de 150 pesos. Y la bicicleta ustedes la están viendo, ¿eh? Lo que es. Le voy a hacer alguna pregunta, si tenemos unos segunditos más, a alguno de los otros vecinos. Le agradecemos a todos también por esta unión, ¿no? Exacto. Que muestran los vecinos. Insistimos con esto, son la una de la tarde. Muchos en estos casos decían, no, prefiero quedarme en mi casa mirando en la tele lo que está pasando en mi barrio. Pero ellos deciden participar, ¿no? Deciden visibilizar lo que está sucediendo. Brevemente le vamos a pedir a Daniel, ¿no? Que de alguna manera lleva la voz de muchísimos de los vecinos. Usted dice, a veces cuesta reunir, pero los vecinos ya estamos cansados. Lo de ayer fue algo inaudito. No lo esperaban con la impunidad que actuaron estos motochorros. Sí, nosotros hace rato que venimos reclamando a las autoridades. Arrancamos por la parte del distrito. La verdad que nos han desviado la línea del colectivo. Hay un montón de personas acá que van a trabajar muy temprano. Este es uno de los tantos casos que está pasando, que pasó acá en el barrio. Acá es normal que una mujer, o sea, buscan la parte más débil, porque es así. Buscan mujeres solas, mujeres con criaturas. Ahora, esto es una de las tantas cosas que ha pasado acá en el barrio. Es comúnmente. Y más que ahora, tenemos el colectivo a cuatro cuadras del desvío que se hicieron por las calles rotas. Y bueno, así que toda esa gente, toda la barriada de acá se tiene que movilizarse cuatro cuadras hasta tomar el colectivo, ¿no? Yo para finalizar quiero hacerle también una pregunta de la percepción a esta vecina, Sonia Leo, que también hablábamos con ella antes de comenzar la nota. Usted decía, nunca vivió algo semejante. Usted gritaba también, le pedía a los motochorros que frenen el rodado. La verdad que no hay palabra para describir un momento tan triste y tan lamentable, porque la miseria humana está testificada en arrastrar a una criatura sin piedad. O sea, todavía lo cuento y todavía estoy temblando porque gritábamos todas, pará, 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 porque se llevaban al chico colgando en la bicicleta, cual fuera un trapo o un perro o un animal o una cosa. Le veíamos los diez deditos con las yemas lastimados a Bautista. Le levantan las chicas, que no sé, bueno, todas participamos de alguna manera, y el nene chorreaba sangre, todo Marta decía la cabeza, la cabeza, porque en realidad no sabíamos de dónde le salía tanta sangre al bebé. Y bueno, y a pesar del trago, la violencia, el desamparo y todo lo que vivimos, agradecemos que esté vivo el bebé, porque podría haberlo, en ese instante podría haberlo matado. Entonces no hay límite para la agresión, es una agresión sin límite. Es no tener ni siquiera respeto por la vida humana. Era la presa que ellos ya la tenían capturada, que era la bicicleta y el bolso y no importaba nada. El objetivo era llevarse el bolso de esa bicicleta a costa de cualquier cosa. Entonces realmente en este barrio, como vos decías al principio, que hablábamos recién en la vereda, un barrio que lo cuidamos, que estamos todos los vecinos unidos, que queremos mejorar, estos actos así nos destrozan el alma. ¿Estaban a cara descubierta los motochorros o con casco? No, 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 no. Yo lo vi de espalda. Lo que vi es que no tenían casco y estaban a cara descubierta. Sí, sí, total impunidad. Total impunidad. Y la verdad que en este barrio lo lamentamos tanto, porque mirá la cara de los vecinos, la tristeza, la tristeza que produce esto, el desamparo que produce esto. Porque acá los chicos quieren salir a la vereda, andar en bicicleta, qué mejor elegimos este barrio nosotros. Lo pensamos. Ayer hasta la misma hora el robo. A esta hora. Las vecinos, como dice Daniel, como dice Marta, como dice, queremos salir a la vereda a tomar un matecito. Y estamos aterrados. Gracias. Aterrados. Bueno, es terrible el testimonio. Mirá, Sonia y Leo, que uno recorre muchísimos barrios de la ciudad y generalmente lo que encontramos es esto, siempre mucho hermetismo, el vecino escondido detrás de la puerta. No, no, acá los vecinos dicen todo lo contrario. Yo quiero salir, quiero que nos vean todos los que somos. Somos vecinos que hace muchísimos años que vivimos en esta zona de la ciudad de Rosario, Jardín Municipal, es el nombre del barrio, zona noroeste. Y dicen, y no podemos vivir más así, estamos cansados. Y lo de ayer realmente eriza la piel, ¿no? Escuchar a un bebé de un año y ocho meses, los gritos de los vecinos, pedirle a los motochorros que por favor lo dejen de arrastrar durante más de 50 metros. No sabían de dónde le salía la sangre. Hoy tuvimos la posibilidad de verlo a Bautista y realmente decíamos, bueno, estas cosas no pueden seguir sucediendo en la ciudad, ¿no? Porque calan realmente en lo más profundo de las emociones y del temor, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros al salir a la calle. Que supera el hecho de inseguridad en sí mismo. Porque el delincuente no robó, no fue al paso y robó una mochila que estaba en la vereda. Robó una mochila que estaba arriba de un carro con un mamá y un bebé. Era imposible que esa mujer no se caiga por lo menos de la bicicleta. Era imposible no entender que le ibas a causar un daño a esa mamá y a ese bebé. Y lo hicieron de igual forma y con la peor de las consecuencias. La mamá cae y el bebé se arrastra. O sea, no podía ser peor. Exactamente. Nadie, a ninguna de estas dos personas, a estos dos delincuentes, me cuesta decirle personas, a ninguno de estos dos delincuentes le importaron cuáles podrían llegar a ser las consecuencias. Y vuelvo a lo mismo del principio, Sonia. Estamos hablando de una bicicleta que no puede tener un valor comercial de más de 3.000, 4.000 pesos y de una mochila que tenía 150 pesos adentro. No se miden, honestamente, las consecuencias. El bebé hoy está dolorido, pero estaba en manos de su mamá relativamente bien. Hoy podríamos estar hablando de una historia más desgarradora aún si el bebé presentaría secuelas más importantes. Lo arrastraron 50 metros, es literal, de la mitad de la cuadra hasta la esquina. Bueno, queremos agradecer, bueno, la valentía que han tenido también estos vecinos, en medio de la conmoción, en medio del relato que te cuentan. La verdad que yo en tantos años tampoco he escuchado un relato con tanto dolor, con tanta angustia y con tanta conmoción de los vecinos. Esto tiene que ver con encontrar a esta pareja de responsables. Es un hombre, es una mujer. En la zona hay cámaras, alguna que haya captado, no digo al momento a lo mejor del ataque, cuando ellos huían, escapaban una cuadra, la otra, Belén. Bueno, eso es parte de los pedidos, dicen los vecinos. Qué interesante sería que tengamos la posibilidad de contar con algún domo de videovigilancia. Lamentablemente estos delincuentes no están grabados. Hay dos detalles, que circulaban a bordo de una moto, que manejaba un hombre, que atrás iba una mujer, que no tenían casco. Pero un episodio que, imaginate, Leo, Sonia, no duró más de 10, 15 segundos y nadie pudo identificar el rostro de los delincuentes. Todos los ojos estaban puestos en la criaturita esta que iban arrastrando. Sí tienen alarma comunitaria, sí tienen grupos de WhatsApp donde están conectados todos los vecinos. Pero bueno, a priori no podemos tener la buena noticia de decirles que estos delincuentes hayan quedado grabados por alguna cámara para que sean identificados. Los vecinos están en alerta ante la preocupación constante de la liviandad con la que trabajan los motochorros en zonas como esta de la ciudad. Hablamos de una ciudad donde ayer aparecieron dos personas asesinadas, una en un camino rural de Pérez y otro un joven de 16 años de varios disparos. Hablamos de una ciudad que tiene una brutalidad tremenda porque inclusive esta mañana vos estuviste en otro domicilio donde lo atacaron a balazos, donde no hay seguridad de ningún tipo, ni siquiera con estas personas que terminan siendo asesinadas en enfrentamientos que dicen ser entre narcos y tampoco los barrios están seguros, tampoco la gente está segura. No se puede salir ni siquiera en bicicleta con tu bebé de un año. O sea, estamos cruzando todos los límites, me parece. Totalmente. Y esto fue a la una del mediodía, Leo, del día de ayer. No te estoy hablando que la mamá con el bebé de un año y de ocho meses circulaba a las cuatro de la madrugada en bicicleta a la buena de Dios. No, era pleno mediodía donde los comercios todavía estaban cerrados. Bueno, uno se pregunta, si no puedo salir a tres cuadras de mi casa en bicicleta con mi hijo en pleno mediodía, ¿qué hago? Pongo rejas y me quedo encerrado. Paso la pandemia y el temor en la inseguridad. Bueno, es muy difícil, es muy difícil. Llamado de atención, dicen los vecinos, un patrullero por lo menos que pase una, dos veces por día, que nos dé algún indicio de seguridad, que podamos vivir un poco más tranquilos. Bueno, esto también, lo pedían hace un ratito. Mucho presencia policial y también cortables de tránsito a las motos, ¿no? Que suele ser el vehículo utilizado para todo este tipo de delincuentes. Gracias, Belén. Saludos a todos.